Hola, buenas tardes. Me presento, soy Mariana Caballero López, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Biónica de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. El día de hoy les voy a presentar un prototipo de una prótesis transradial con sistema de agarre controlada por voz. La amputación transradial ocurre a un nivel de corte a lo largo del hueso radial y cubital. Esta puede ser distal, es decir, más alejada del centro del cuerpo, medial, que sería a mitad del hueso, o proximal, que es más cercana al centro del cuerpo. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, en su documento Normas Ortoprotésicas Parte 1 del año 2017, las prótesis se pueden definir como dispositivos de aplicación externa que se usan para reemplazar total o parcialmente una parte de un miembro ausente o deficiente. Las partes que contiene una prótesis de miembro superior son el elemento de suspensión, el encaje o socket, la articulación, elementos de control, dispositivos terminales, que en este caso vendrían siendo la mano. Con este prototipo se pretende reemplazar una mano, así como una parte del antebrazo, cumpliendo la función principal del agarre accionado por medio de la voz por comandos dado por el usuario. Algunas ventajas que presenta el mecanismo es el uso de un sistema que pueda controlar la prótesis por medio de la voz, permitiendo que el usuario no tenga que estar moviendo el brazo de manera irregular o anormal. También se puede programar de distintas posiciones para poder hacer la sujeción y así evitar daños en objetos que están elaborados con materiales frágiles. No requiere del estímulo mioeléctrico de otra parte del cuerpo ni de un entrenamiento previo, pues es fácil de usar y muy práctica, además de que cumple con un alto porcentaje de la función del agarre del miembro original, de un 85% que sería de la mano. Algunas desventajas es de probabilidad de fallas eléctricas, que puede ser pesado para algunos usuarios debido a los componentes electrónicos. Además, si no está bien programada, cualquier usuario puede accionar el mecanismo. El mantenimiento es caro y no se puede usar en ambientes lluviosos o propensos a mojarse debido a los componentes electrónicos. El mecanismo se diseñó con el objetivo de sustituir la función principal del miembro superior, es decir, el agarre. Se buscó un diseño similar a una pinza, pues ésta se mueve por medio de engranes. El diseño presentado permite conservar la función de agarre de la mano. A su vez, permite reducir la complejidad del mecanismo asegurando el funcionamiento del prototipo presentado. De acuerdo a los ángulos del servomotor usados para el diseño, el mecanismo cierra cuando se encuentra a cero grados, mientras que para abrir el mecanismo se va aumentando de 50 en grados hasta llegar al máximo de 180 grados. Para el diseño electrónico, se trabajó con un Arduino Uno debido a su practicidad y compatibilidad con distintos dispositivos. Para el control por voz, se utilizó un sensor Elekhouse V3, el cual cuenta con una librería en Arduino para una implementación más sencilla. Esto junto con un micrófono dinámico de conexión de 3.5 milímetros. El movimiento de las tenazas se debe al servomotor MG996R de 11 kilogramos. El prototipo se fabricó por medio de impresión 3D con ácido poliláctico, es decir, PLA. A continuación, se muestran algunas propiedades mecánicas que se tomaron en cuenta para el diseño. Finalmente, se mostrarán videos que demuestran el funcionamiento del prototipo. APRIR. 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 Cierra. Abrir. Abrir. Cierra. Abrir. 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 Como se observó en los videos, se cumple con el objetivo del prototipo, es decir, imitar el agarre de una mano, pero con materiales más accesibles. Además, con respecto al desarrollo de prototipos de este estilo, es decir, con comandos de control alternativos a la lectura de señales mioeléctricas, podemos asegurar un paso más cercano al abaratamiento de prótesis electrónicas, pues como se mencionó anteriormente en las desventajas, tener demasiada electrónica de control representa costos elevados tanto de producción como de mantenimiento. Algunas recomendaciones que pueden mejorar el rendimiento del prototipo serían colocar un sensor de presión con la intención de reducir comandos y tener un agarre más preciso sujetando los objetos dependiendo de su tamaño y adicionar falanges a los dedos.